¿En español? Sí, en español. Ok, Joaquín, bogey 3, 468. Un buen comienzo. Si pudiéramos algunos comentarios. ¿Y cómo se siente después de la ronda? Tuviste una semana larga. Fue una semana súper larga. Sentí que terminó de jugar en Nueva York ayer casi. Y ya estamos de nuevo jugando. Y en la cancha acá no es muy fácil de caminar. Es harta subida. Pero bueno, aprovechar la oportunidad de estar acá. De tener una buena semana. Y poder meterme en la FedEx. Gracias.